Música Hoy día estamos acá en Los Sauces en el hito de la entrega de bienes adquiridos por la agrupación, el club deportivo Junante de Los Sauces el cual contempla implementación deportiva para sus entrenamientos polerones, pelotas de fútbol, guantes todo lo necesario para que los niños puedan desarrollar en igualdad de condiciones con otros clubes Este es un club en formación, un club distinto a todos ya que tiene el atenuante que es un club inclusivo y por eso estamos muy contentos de estar hoy día acá haciendo entrega de estos bienes a la agrupación Estoy en esta entrega de implementación para el club de nuestros niños donde están actualmente entrenando, participando campeonato en Tijeral donde les ha ido súper bien van punteros, la sub 8 entonces también es un trabajo bien organizado donde los monitores, los apoderados están súper comprometidos, para qué decir los niños así que felices de que hayan podido adquirir esta implementación de 2 millones de pesos por parte del FOSI y muy pronto les van a llegar también polerones para que anden bien uniformados y nos puedan representar bien a nuestra comuna Sí, claro ¿Qué cosas recibieron? Guantes, pelotas y otras cosas más ¿Para qué son las cosas que recibieron? Para que entrenamos ¿Sí? Sí ¿Algún saludo a alguien? Sí, a mi familia ¿Estás contento? Sí, sí estoy contento ¿Qué cosas recibieron? Recibimos pelotas, paracaídas y gonos ¿Y gonos? Sí, ¿y esas cosas para qué son? Para entrenar ¿Entrenar? ¿Ustedes entrenan en la semana? Sí, en la semana ¿Ustedes lo están entrenando? El lunes, miércoles ¿Algún saludo a alguien? Sí, a mi prima y a mis primos Daniel ¿Cuál es usted, Daniel? Bien Bien, sí, ¿te gusta jugar a la pelota, Daniel? Sí ¿Sí? ¿Mucho? Mucho ¿Mucho, mucho? ¿Estás contento con las cosas que recibieron? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes lo han saludo a alguien? A mi mamá ¿De qué escuela te dejó? El arco ¿El arco? Sí Bueno, ahora escuché yo que iban a ir a... ¿Se juegan los ojos? Sí, iban a digital ¿Digeral qué van a jugar? A jugar ¿Qué van a jugar? ¿Veis fútbol? Fútbol, sí ¿Fútbol? Sí, fútbol ¿Sí? ¿Qué va a tirar tú? Ocho ¿Ocho? ¿Te gusta jugar a la pelota? Sí ¿Qué va a tirar tú? ¿Qué va a tirar tú? Gracias por ver el video.